chicos cómo van sus vacaciones espero estén pasando la genial y también que todavía no se aburran porque aún quedan algunas semanitas así es que relájense disfrútenlas y recargan muchas baterías para cuando inicie el nuevo ciclo escolar hoy chicos les tengo un nuevo juego de magia y para este juego necesito mi libro mágico y mi libro mágico está aquí lo ven este es mi libro mágico y ahorita les voy a explicar por qué es un libro mágico fíjense lo observamos y es como cualquier libro no normal y también como cualquier libro o más bien como cualquier cuaderno nos damos cuenta cuando lo queamos que está vacío como si estuviera nuevo lo observamos sale ahora lo padre de este libro es que podemos enfocar nuestros pensamientos y dibujarlo en verdad solamente necesitamos utilizar nuestra imaginación y en intentarlo vamos a intentarlo vamos a pensar chicos todos nos concentramos y vamos a pensar en nuestra caricatura favorita sale chicos y chicas todos pensamos en nuestra caricatura favorita nos concentramos y ahora con esa imaginación con esa concentración vamos a mandar esos pensamientos y esa caricatura favorita aquí sale si lo hacen con muchas ganas y con mucha concentración puede ser que tengan el poder de dibujarlo aquí vamos a verlo ya quedó todos concentrados por favor observo que algunos todavía no están concentrados así es que por favor piensen en su caricatura favorita ok vamos a ver si lo logramos así es que ahora vamos a ojear el libro y vamos a observar que wow ya lo dibujaron no vamos a ver qué pensaba pensaban en los caballeros del zodiaco wow pensaban en el mago smash en sailor moon en bar en fluby ya vi que fluby es el favorito para muchos capitán américa cophead batman la mujer maravilla barbie lego monsters high wow muy bien chicos esto lo lograron ustedes con el poder de su imaginación y de su concentración pero saben esto no es todo podemos hacerlo mejor si nos concentramos un poco más y nos concentramos en que a esa caricatura y que plasmaron aquí en estos dibujos podemos darle color creo que podemos colorearlo así es que intentamos lo por favor pensemos otra vez en nuestra caricatura favorita pero ahora concentrémonos en mandarle el color a mi libro sale listos todos concentrados vamos a ver si es cierto vamos a ver si funcionó entonces ya que se concentraron todos y mandaron el poder a mi libro vamos a observar qué sucede efectivamente miren los dibujos ahora aparecen coloreados guau muy bien chicos lo hicieron muy bien genial ven chicos lo que podemos hacer con el poder de nuestra imaginación pero bueno pues ahora mi libro está coloreado y dibujado pero yo lo quiero en blanco saben cómo hacemos para que quede en blanco nuevamente mi libro para que vuelva a escribir y a dibujar en él no bueno para eso simplemente uso el poder de mi varita mágica así es que uso mi varita mágica doy unos pases mágicos y ahora vamos a observar que mi libro ha quedado nuevamente vacío en blanco para volver a dibujar y para volver a imaginar cosas qué tal chicos divertido el juego de hoy no bueno pues espero que lo hayan disfrutado les mando a todos un fuerte abrazo rompehuesos y por supuesto saludos para jorge saludos para juanito saludos para citlali saludos para vicky cmu vicky cm o saludos para sol rojo y para dana este pasenla genial chicos échenle muchas ganas y disfruten todavía sus vacaciones nos vemos pronto saludos para vicky cmu 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 vicky